Talento, creador de sus canciones y su propio estilo, Carlos Álvarez, con el alfa de Denis Román, y producciones Mori. Vamos Bencita Pacheco. Si Viviana viene, me dice a mí, carlitos contigo, quiero anochecer, si Viviana viene, me dice a mí, bichito contigo, quiero anochecer, le digo no, Viviana no, esta noche no, no puede ser, no, Viviana no, esta noche no, mañana sí, esta noche no, mañana sí. Oye, carlitos, tú con Viviana, y yo con Liz, bailaré con gozaremos, toda la noche, Jaimito. Así, que vive el amor. Oh Dios mío, ¿qué voy a hacer con este amor que tengo yo? Oh Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta chica que tengo yo? No, 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 Viviana no, esta noche no, no puede ser, no, no puede ser, esta noche no, no puede ser, esta noche no, vaya hasta mi mujer. ¿De qué no vale tanto amor? ¿De qué no sirve tanto querer? Si tu cariño no es para mí, es prohibido, ¿qué vas a hacer? ¿De qué me vale quererte a ti? ¿De qué me vale amarte a ti? Si mi amorcito no es para ti, es prohibido, ¿qué vas a hacer? Tarde nos conocimos. ¡Ay, qué pena! ¡Así o sí! ¡Ja, ja! ¡Esa vueltacita! ¡A la familia Álvarez Torres, por la provincia de Guaura! ¡Ahora! ¡Muélete! ¡Góza, nena, goza! ¡Bien zapateadito! ¡Tul, tul, 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 tul! ¡Góza, nena, goza!